El viaje que hoy les propone Buscamundos comienza en los muelles de Ushuaia, la ciudad más austral de América, embarcando en un crucero a través de los mares del fin del mundo. Para llegar desde el extremo sur de Argentina hasta el puerto chileno de Punta Arenas, navegaremos durante varios días por las aguas del Estrecho de Magallanes y del Canal de Bigel, visitando algunos parajes míticos de la literatura y del cine de aventuras. Este es un mar muy traicionero. La ruta de Cabo de Hornos fue temida durante siglos por los viejos marinos. Debido a los naufragios hubo una tradición de llevar un pendiente de oro que sirviera para pagar los gastos del funeral cuando la mar devolvía el cadáver. Nuestro periplo por los confines marítimos del continente americano nos permitirá conocer parajes bellísimos, cruzando las históricas rutas que abrieron los navegantes españoles al mando de Fernando de Magallanes con las que siguieron los exploradores británicos acompañados por Charles Darwin. A bordo de pequeñas lanchas nos internaremos en algunos fiordos de la Tierra del Fuego, nos aproximaremos a sus rincones vírgenes para contemplar la fauna e incluso desembarcaremos para visitar con prudencia y respeto territorios que constituyen pequeños santuarios de la naturaleza. ¡Gracias! 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 La primera parte de nuestro viaje al fin del mundo nos llevó a Calafate, una ciudad desarrollada gracias al turismo que acude a su famoso Parque de los Glaciares, 2.600 kilómetros cuadrados de hielo con 47 glaciares, entre los que destaca la belleza del Perito Moreno, cuya mole es patrimonio de la humanidad. Tras un breve recorrido por las tierras áridas de Patagonia, incluyendo el chute de adrenalina de un vuelo en Tirolesa, seguimos con rumbo sur hasta el puerto más austral de América. Ushuaia creció junto a un penal de castigo, la llamada Cárcel del Fin del Mundo, hoy convertida en museo, donde los turistas escuchan las historias siniestras de los mayores asesinos de la época. También subimos en el restaurado tren de los presos que penetra en el Parque Nacional de la Tierra del Fuego. Y como corresponde a nuestro empeño de viajar por la vida, recorrimos los barrios más empobrecidos de Ushuaia para conocer los graves problemas de sus gentes. Nuestra última visita, antes de abandonar Ushuaia, la dedicamos al que nos habían descrito como uno de los lugares más literarios y sobrecogedores de la región, el nuevo cementerio, situado en las afueras de la ciudad, a orillas de un mar siempre frío y tenebroso, como una inmensa puerta a la eternidad. Batidas por los helados vientos del sur, sus hileras de modestas sepulturas provocan un sentimiento de desolación en los viajeros. Lo más conmovedor de este cementerio es la costumbre de marcar las sepulturas de los niños con sus cunas. Incluso les acompañan algunos de sus juguetes favoritos. Aunque se trata de un recinto nuevo, creado en el año 2000, este camposanto conserva la ancestral costumbre de poner sobre las tumbas algunos objetos personales de los difuntos. Nada hay más triste que la muerte de un niño. Las cunas que no llegaron a abandonar evocan la amargura de sus pequeñas vidas truncadas. La motonave Australis nos aguardaba en los muelles de Ushuaia para llevarnos hasta el puerto chileno de Punta Arenas, en un crucero cuyas cingladuras transcurrirían por las rutas marítimas del fin del mundo, donde se mezclan las aguas del Atlántico con las del Pacífico. Estas son vuestras cabinas, Erika esta va a ser la tuya y Miguel por allá por favor. Están los teléfonos, los números de recepción, cualquier cosa que necesiten estamos acá para ayudarle. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Han pasado 180 años desde que Charles Darwin surcó estas aguas a bordo del Bergantín Beagle. El paisaje de las costas que cartografió apenas ha cambiado, aunque ya no quedan indígenas, hay menos ballenas y los navegantes son turistas en vez de aventureros. Pero afortunadamente el número de visitantes está limitado a 3.200 por año para preservar una zona que se mantiene casi virgen. Lo que tiempo atrás fue un heroico paso marítimo, abierto en 1520 por naves españolas al mando del portugués Fernando de Magallanes, sirve hoy de ruta esos cruceros de lujo, siempre más parecidos a un hotel que a un barco, en un trayecto entre bellísimos parajes, y a un barco, en un barco, en un barco y en un barco. ¡Qué poco romántica eres! De una balena, señores. Durante los días del crucero, que varían de 3 a 7, los pasajeros realizamos algunas excursiones en barcas neumáticas, con paradas escogidas en lugares de especial belleza o interés ecológico. Los breves trayectos a bordo de las lanchas Zodiac brindan una sensación de aventura sin riesgo y de contacto privilegiado con la naturaleza. Eso sí, es obligatorio el uso del incómodo chaleco salvavidas para prevenir una caída al mar, aunque en tal caso, el mayor riesgo no esté en ahogarse, sino en sufrir una hipotermia por la baja temperatura del agua. Les voy a explicar cómo se coloca el chaleco salvavidas acá en el Vía Australis. Se coloca como cualquier prenda de vestir, igual que un chaleco. Muy buenos días, estimados huépedes, y bienvenidos a Cabo de Hornos. Luego se ajustan un poco más al cuerpo, de esa manera queda de manera confortable. No podemos dejar los chalecos en la playa, debemos ocuparlos todo el tiempo en el desembarco, o un silbato también para llamar la atención. El famoso faro del fin del mundo se alza en la isla del océano. Estados, en zona militar, bajo control de la Armada chilena, que no admite visitas. Así que los viajeros debemos conformarnos con el último faro accesible en el Cabo de Hornos, que no es poco. Teníamos una cita con el farero, al final de la larga escalera que conduce a la cima de la isla. 160, 161, 162 escaleras. El de farero es un puesto incómodo y solitario, pero muy codiciado entre los marinos chilenos, porque el sueldo es bueno y no hay en qué gastárselo, ya que el faro sirve de hogar familiar. Bueno, primero les voy a mostrar el faro y vamos a subir para que vean la panorámica del sector del faro monumental. Al fondo se ve en sí el cabo, la montaña más grande, más sobresaliente, es el Cabo de Hornos. Y la punta más saliente hacia el mar apunta directamente hacia el sur, en dirección hacia la Antártica. ¿Estas aguas son tan peligrosas? Sí, correcto. Aquí el mar, cuando comienza el viento, aquí hay olas que han llegado a haber olas de hasta 30 metros. ¿Y ha habido muchos naufragios entonces en estas aguas? Por la década de los 70 fueron uno de los últimos naufragios, pero ya de ahí en adelante la tecnología nos ha ayudado bastante y el control de tráfico marítimo que se hace es bastante efectivo. ¿Y usted vive aquí con su familia? Sí, correcto. Con mi familia, me acompaña durante todo un año. ¿Podríamos conocerlos? Sí, correcto. Podemos bajar y conocer nuestra casa. Estupendo. ¿Por aquí? Sí. Hoy hay un poquito de viento. No pasa fuerte. Solo un poco. Pasemos. Gracias. Los desembarcos de turistas rompen la rutina, pero no la soledad. El perro Gufi es la alegría de la casa para una familia que vive aislada. Durante los cuatro meses más fríos no reciben otra visita que la del barco de suministros. Es el perro del fin del mundo. El único pasatiempo es la televisión por satélite, ya que el uso de internet está restringido por las normas militares. Bueno, ahora tienen la visita de muchos turistas, pero hay una época en la que permanecen completamente aislados. ¿Surgen roces entre ustedes? Le vamos a contar. No, en general no es más que un poco de lo mismo, solo que se va a sentir un poco más la soledad porque ya no va a tener el intercambio de conocer gente, turistas que nos visitan. Pero igual tenemos un buen pasar, nos llevamos súper bien, nos complementamos los dos y con nuestros hijos igual así. Si tuvieran un problema médico, ¿qué pasaría? Se informa y de acuerdo a la evaluación que se haga, se evacúa a la persona que esté algún tipo de accidente, ya sea por un medio marítimo, por otra vez de una lancha o un helicóptero. ¿Cómo hacen para los víveres, para la comida? Cada dos meses la Armada nos abastece de agua, combustible y la comida es suficiente para pasar otros dos meses. ¿Y cómo hacen los chicos para ir al cole, a la escuela? Estudian por internet, por internet puedo bajar el material de estudio de la página Educa Chile y cada dos meses nos envían desde Puerto Huila, que ellos quedaron matriculados en el Colegio de Puerto Huila, las pruebas, los temas y todo eso. ¿Y el viento les deja dormir? No, a mí no. La casa es bastante confortable y está bien construida, está muy aislada del viento. O sea, afuera se siente mucho, pero acá adentro la nave misma. ¿Y Goofy no tiene miedo de salir? ¿No tiene miedo del viento? La verdad es que hoy en día él se cree dueño de la isla. Tiene que tener cuidado también, hay un pájaro, hay un pájaro carroñero que cuando lo dejamos salir no dejamos que sea mucho tiempo para que no tenga problemas, que lo vayan a picar. Los turistas rodean el faro, ansiosos por conocer a Iván y a su familia, pero se quedarán en la isla tan solo media hora. El tiempo preciso para hacerse unas fotos demostrativas de que han llegado hasta el Cabo de Hornos. Gracias por venir a visitarnos, aquí estaremos todo el año por si quieren volver. Gracias por conocer Chile. Antes de volver al barco, nos quedaba por cumplir la ineludible visita al monumento a los muchos marinos que perdieron la vida en estas aguas turbulentas. La forma recortada de un albatros simboliza la presencia de sus espíritus en libertad. Lo que tenemos acá es el monumento del Cabo de Hornos. En su parte central tiene la silueta de un albatros errante, el ave marina más grande del mundo. Y en este mar alrededor del Cabo de Hornos hay más de 800 naufragios. Eso significa más de 10.000 marinos muertos en el área. Esa es la connotación de este lugar donde termina el continente americano. Muchos piensan que aquí se junta el océano Pacífico con el Atlántico, pero están errados. Este es el mar del Corsario Drake. Y a solo 900 kilómetros está la península Antártica. ¡Vámonos que nos volamos! ¡Vámonos! Las lanchas neumáticas permiten a los viajeros aproximarse a la costa para contemplar los glaciares y su fauna más de cerca e incluso desembarcar en algunas islas. Pero además nos brindan la ocasión de experimentar la compañía de los delfines que juegan sin miedo alrededor de sus visitantes en la bahía Hualaya. Mira, mira, nos están guiando. De no ser porque el agua está helada, me encantaría tirarme para poder bañarme con los delfines. Hace una temperatura ideal. La isla Navarino fue un punto crucial en el histórico viaje que hizo Darwin a bordo del Beagle y que tanto influyó en el desarrollo de las teorías evolucionistas del entonces joven naturalista británico. El capitán Fitzroy atracó en estas costas para devolver a su pueblo de origen a los indígenas fueguinos que se habían llevado a Inglaterra durante su primer viaje al fin del mundo. En esta isla el capitán Fitzroy y el naturalista Charles Darwin se encontraron con los yaganes. Aquel encuentro histórico fue una maldición para los yaganes. Ese mismo día comenzaron las causas de su exterminio. Los europeos les trajimos enfermedades y problemas sociales como el alcohol. Las tribus indígenas no pudieron resistir al contacto con los virus y los vicios sociales de los europeos y su desaparición es uno de los muchos capítulos amargos de la historia americana. El nombre de Navarino ha quedado unido al de Darwin y la isla se visita con reverencia a la memoria del científico que se atrevió a desafiar radicalmente las creencias religiosas sobre el origen del hombre. Es emocionante pensar que estamos recorriendo parte de la misma ruta que hizo Darwin y observando la potencia de la madre naturaleza que permanece casi intacta desde esos días. El maestro Darwin consiguió responder a parte de la pregunta que siempre ha acompañado al ser humano. ¿De dónde venimos? Una de las conclusiones de ese mítico viaje fue que los organismos desarrollan medios para adaptarse al lugar en el que viven. Esa teoría le llevó a escribir años más tarde su famoso libro sobre la evolución de las especies. El equilibrio ecológico está amenazado en estas tierras por la pujanza de una especie no autóctona que fue introducida por los comerciantes de pieles, los castores, de origen norteamericano, que a mitad del siglo pasado escaparon de las granjas de cría. Y sin depredadores naturales que los amenazaran, se extendieron por tierra del fuego convirtiéndose en una plaga muy dañina para la vegetación ribereña. Los castores roen la corteza de los árboles y están provocando la destrucción del bosque. Pero la culpa no es de estos animales, sino de aquellos que los trajeron para comerciar con sus pieles en el terrible negocio de la peletería. Estos grandes roedores son de hábitos nocturnos y huyen del hombre, por lo que resulta casi imposible verlos. Pero se hacen evidentes las huellas de su trabajo como taladores de árboles y constructores de pequeñas represas que alteran gravemente el equilibrio del medio ambiente. El programa de excursiones marítimas del crucero parece un catálogo de aventuras para la tercera edad destinado a satisfacer a una clientela que no se rinde al paso del tiempo y aún disfruta sintiéndose joven. Para algunos turistas, internarse en los fiordos de la Tierra del Fuego a bordo de una lancha neumática y desembarcar en pequeñas islas remotas supone la última posibilidad de vivir esa pequeña aventura que siempre desearon y que jamás intentaron. Pero cada jornada de navegación supone muchas horas muertas que llenar con pasatiempos para que el personal no se aburra. Los almuerzos y las cenas se sirven pausadamente y resultan interminables pero su larga duración permite que los comensales se conozcan y compartan sus sensaciones. Después de las comidas se organizan numerosas actividades culturales a bordo sobre todo conferencias y proyecciones de documentales sobre la historia y la ecología de la región. Pero son pocos los viajeros que asisten y muchos los que aprovechan la penumbra para dormir la siesta. Algunos queman el tiempo como en sus hogares, con juegos de mesa o haciendo punto. Otros se apuntan a un cursillo para aprender a hacer nudos marineros que jamás volverán a trenzar. Una tarde hueca se dedicó a impartir un cursillo de iniciación a la enología, es decir, a degustar los mejores vinos chilenos, con la ventaja de que, en caso de mareo, siempre se puede echar la culpa al barco. Otra noche, para que los pasajeros no cortaran sus raíces culturales más profundas y evitar ataques de nostalgia, se organizó un humorístico desfile de moda rematado por un bingo. Por último, siempre queda el recurso de encerrarse a leer en el camarote. Algo tradicional en los cruceros es que los viajeros visiten el puente de mando y la sala de máquinas, dos lugares donde mantener charlas tranquilizadoras con los principales responsables de la embarcación para salir con la impresión de navegar en buenas manos. Motonave Pia Australis al momento se encuentra a la cuadra de Punta Pirámide dando inicio a su navegación por canal ocasión en sentido sur a norte. A las naves y embarcaciones involucradas en esta maniobra solicito dar acuse de recibo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Se puede? Bienvenido a un ser puente, por favor. Gracias. Gracias. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Muchas gracias por recibirnos. De nada, pues aquí estamos para servirnos. Estas aguas son mi casa. Conozco cada piedra, cada árbol. Entonces no hay ninguna probabilidad de que pase como en el Titanic. No, por supuesto que no. Además, tenemos un panel de instrumentos acá relativamente modernos, con los radares modernos que hay hoy día. Podemos navegar en cualquier tiempo de día, de noche, con poca visibilidad, con niebla, como sea. El canal ocasión, que es el que... Los grandes barcos nunca se aventuran por las rutas, estrechas y zigzagueantes por aguas agitadas que atraviesan nuestro crucero. Para adentrarse en los canales ocasión o pígel, hace falta una quilla poco profunda, poco tonelaje y motores potentes. Sí, todo, esto es... Lo voy a invitar a la sane máquina para que vea los motores y vea la planta de tratamiento de aguas que nosotros tenemos aquí. Bueno, yo llevo muchos años en esto, yo llevo 20 años en cruceros. Cambio de ruido de la máquina, lo noto inmediatamente. Yo tengo mi camarote hacia proba, de aquí, de allá. Cuando hay cambio de velocidad, se estira. Ustedes ya lo notan, lo tienen en el cuerpo, ¿no? Sí, incontudablemente. Lleva muchos años en esto. Además, este es como mi hijo, porque estuve en la construcción, fui inspector de constructor del buque. Así que tuve de su nacimiento. Con plena confianza está aquí entonces. Sí, sí, de todas maneras. ¿Podemos pasar a verlo? Sí, adelante. Estupendo. Esta es la planta de tratamiento de agua negra, agua servida. Es el trabajo de un proceso físico-químico. Nosotros cloramos el agua. Tenemos el cloro y el oxígeno. Hace una reacción química. Y más, tenemos que esto funciona igual que los aviones. El buque está dividido en tres zonas de seguridad. Popa, centro y proba. En un caso de algún accidente, nosotros aquí en la popa, que subimos piedra, se cierra la puerta de seguridad, la puerta estanca, y esto se puede inundar de agua. Y el buque sigue flotando. El paso por el estrecho canal ocasión, de aguas siempre inquietas, significa unos minutos de travesía accidentada que contribuyen a que los pasajeros tengan una sensación controlada de peligro por el constante bamboleo de la nave. Pero el único riesgo real es un mareo. La siguiente expedición turística en lanchas neumáticas tuvo como escenario el fiordo Alacufe, en cuyo fondo se encuentra el glaciar piloto, famoso por su intenso color azul. Hay que conformarse con verlo de lejos, ya que sus imprevisibles y aparatosos desprendimientos de hielo desaconsejan aproximarse. Vamos navegando por un fiordo, ya. Esto significa que todo esto era un valle en U, que estaba lleno de hielo hace poco tiempo atrás, hablando geológicamente. Hace unos 10.000 años más o menos. En 8.000 y 10.000 años. Hay que pensar que en la cumbre de todas estas montañas, ya, hay un gran campo de hielo que pertenece a la cordillera que llamamos Darwin. Todo el hielo que se desborda de ese gran campo de hielo y caen estos valles glaciales, esos son los grandes glaciares que tenemos en la Tierra del Fuego. Los glaciares cuaternarios se llaman. En invierno esta cascada trae menos agua y ahora en verano, obviamente, el agua es más abundante. Es el típico valle glacial creado por el hielo, esculpido por el hielo. Muchas veces este fiordo está lleno de hielo flotante, que es producto de los grandes desprendimientos que tiene el glaciar. A veces se desprenden enormes pedazos de hielo, quedan flotando y se derriten en más o menos dos días. Eso es rápido. Ahora se pueden apreciar solamente unos pocos pedazos pequeños de hielo. ¡Mira, mira, mira! Este hielo debe tener unos 1.500, 2.000 años de antigüedad, más o menos. ¿Quieres probar un poco de historia milenaria? Dame. Pero yo creo que esto no es apto para dientes delicados. Los cormoranes han sabido adaptar su vida a las condiciones adversas de los fiordos y buscan abrigo contra el azote de las mareas y los vientos helados, colgando sus nidos en los más escarpados rincones del acantilado. Aquí tenemos una colonia de cormoranes reales, ave marina costera, y vienen a este fiordo, al lado de este glaciar, a reproducirse, desde octubre hasta marzo, más o menos. Cuando vienen, tienen una ardua labor, tienen que traer material para su nido, que son pedacitos de pasto fresco, los que acumulan, y finalmente logran hacer su nido. Normalmente colocan dos huevos. Esta temporada ha sido muy productiva. Hemos visto nidos con tres. En este momento los polluelos ya han nacido, son los negros que se ven, los padres los alimentan de pescado, o sea, regurgitan la comida en la boca de los polluelos. Este cormorán es un gran buceador, bucea por el pescado. No obstante, no tiene un plumaje impermeable. Es un ave bastante interesante, tiene un iris de color azul, y desde la distancia semejan pingüinos. Mucha gente se confunde con ellos. De repente los vientos cambian y precipitan el final de la excursión. El capitán ordena por radio que las lanchas neumáticas se replieguen y regresen rápidamente al barco. ¿Qué nos podríamos tomar que sea típico de aquí? Mire, para nuestros amigos españoles les hemos preparado un exquisito calafate sour. Es un berry patagónico que se da solamente en la Patagonia. También una cerveza de calafate. Estupendo. Que disfruten, ¿eh? Muchísimas gracias. Mmm, ¿qué me traes? Una cervecita de calafate. Qué bien, gracias. Y para mí, un calafate sour, que es como el pisco, pero con calafate. Pues ten cuidado porque dicen que entra suave, pero que pega fuerte. Salud, por el viaje al fin del mundo. Porque mañana podemos ver pingüinos. Hubo suerte y no solo pudimos verlos, sino contemplar muy de cerca su reposada vida familiar y su convivencia vecinal. La última excursión del crucero nos llevó al escenario que más deseábamos visitar. En pleno estrecho de Magallanes, la Isla Magdalena, conocida como la Isla de los Pingüinos, que constituyen el 95% de su biomasa, porque es el lugar favorito de estos animales para anidar. Casi 500 años atrás, los marinos españoles se alimentaron cazando estas aves acuáticas que desde entonces reciben el nombre de pingüinos de Magallanes. Caminar junto a ellos es un placer y un privilegio, sobre todo, hacerlo en compañía de un ornitólogo, estudioso de la vida de los pájaros bobos. En el mundo hay 17 especies de pingüinos, todas viviendo en el hemisferio sur. Y en la Antártica tenemos dos pingüinos antárticos, el Adelia y el Emperador, que mide un metro. El promedio de vida de este pingüino es de más o menos 20 años. Logran su madurez sexual cuando tiene más o menos 6 años. En invierno toda esta isla está vacía. Entonces, a mediados de septiembre más o menos, llegan los primeros individuos a la isla, que son todos machos. Llegan primero para reparar los nidos que han dejado una temporada atrás. Llegan al mismo nido. Después de unos 20 días, vuelven las hembras al lugar. Y este es un momento que nosotros les llamamos feliz. Se encuentran aquí en la playa y se reconocen mutuamente. Los pingüinos son fieles, en este caso, de por día. Y se reconocen por sus voces. Cada pareja coloca dos huevos, excepcionalmente tres también. Luego de 40 días, más o menos, los polluelos nacen. Cuando nacen traen un plumón, una pluma muy suave, pero muy abrigadora, pero que no les permite ir al agua. Entonces tienen que lograr un porte adulto. En un par de meses lo hacen. Cambian su plumaje por un plumaje ya impermeable. Y los padres los llevan al agua y los despiden. Ese es el momento cuando el pingüino adulto, los padres, vuelven al islote para cambiar ellos su plumaje. Que dura dos o tres semanas, un momento frágil porque no van a la mar a alimentarse. Y cuando están listos, se van a la mar. En este caso, este pingüino sale por el Atlántico y puede llegar hasta las costas del Brasil. Pero va a tener un comportamiento pelágico. Significa que durante seis meses no va a tocar costa. Cuando ya el pingüino regresa a este islote, nos acuerda cómo tiene que caminar, tiene que recomenzar todo el ciclo. Unas 40.000 familias de pingüinos, es decir, unos 170.000 individuos, estaban a punto de terminar el periodo de cría. Dentro de poco, abandonarían escalonadamente sus nidos en Isla Magdalena. Entre tanto, recibían con indiferencia a la legión de turistas que ha pagado un dineral para pasar un rato con ellos. Los pingüinos se dejan fotografiar igual que se dejaron matar a golpes por los marinos que buscaban su carne para sobrevivir a una dura travesía. Son aves ingenuas, tan incapaces de volar como de intuir que el hombre es el peor depredador de la naturaleza, el más destructivo y mortífero. Por fortuna para ellos, el recorrido turístico se limita a un estrecho pasillo de ida y vuelta que apenas interrumpe el ir y venir de los animales entre sus nidos y el mar. Finalmente, pondríamos rumbo a la localidad chilena de Punta Arenas para emprender el regreso de nuestro viaje al fin del mundo. Un viaje que nos enseñó que el mundo no tiene final y que podremos seguir explorándolo en busca de otros mundos fascinantes en nuestro pequeño pero interminable planeta. Pasamos con prisas a través de la última ciudad de Chile, en una breve escala, sin tiempo para conocerla. Apenas nos detuvimos unos minutos en su cementerio, del que se enorgullecen tanto que lo incluyen en los itinerarios turísticos. Habíamos empezado la segunda parte de nuestro largo viaje en la ciudad argentina de Ushuaia con la desoladora imagen de su cementerio frente al mar y decidimos terminar con la visita a otro camposanto en el extremo sur de Chile. Primorosamente cuidados, sus mausoleos cuentan la historia de Punta Arenas, escrita en las lápidas de sus personajes más destacados. Pero el sepulcro más visitado no pertenece a ningún prohombre local, sino a un personaje de leyenda, el llamado Indio Desconocido. El mito del santito indígena se inició hace más de 70 años. Se cree que fue un indio alacalufe, bautizado como Pedro Zambras, que murió en circunstancias oscuras. Pronto adquirió fama de milagroso. Una viajera devota le pagó una estatua y muchos fieles han colocado placas agradeciendo sus favores. ¿Nos podría decir qué tipo de milagros hace el indio? La fe, el milagro es tener fe con él nomás. Y lo que uno le pide... ¿Él lo concede? ¿Sí? ¿Y a usted le ha concedido algún deseo? Claro, sí. Nosotros tenemos una plaquita acá. Un agradecimiento de que tengamos cómo comprar un nicho. Y parece que esa platita que íbamos reuniendo y pidiendo para que compremos un nicho, de repente lo juntamos. Le nos dimos cuenta cuando estuvimos pagados nuestro nicho. Y ahí empezamos a tener mucha fe con él, con el indiecito desconocido a veces. Lo mejor de los viajes siempre acaba siendo el encuentro con gente sencillas y los relatos que se escuchan de sus bocas casi literatura viva. Muchas veces en Buscamundos nos hemos preguntado si existe un turismo funerario que no caiga en el morbo ni en la superstición. Lo cierto es que, en nuestros viajes por la vida, casi siempre nos hemos asomado a los paisajes de la muerte. Los cementerios no suelen ser escenarios visitados por los turistas, aunque muchos estén llenos de monumentos artísticos y leyendas literarias. Además de que aquí se pueden encontrar grandes figuras históricas. Este, el cementerio madrileño de la Almudena, es el mayor de Europa, con 120 hectáreas y unos 5 millones de difuntos. Ninguna de las necrópolis de grandes ciudades carece de mausoleos que despierten la curiosidad de los visitantes. Unos, por su riqueza artística, o porque proclaman quienes son los muertos más ricos del cementerio. Otros, porque concitan extrañas creencias populares. No puede ser. ¡Enrique! ¿Qué tal? ¿Qué haces por aquí? Trabajando un poquito. Sí, ¿tan mal van las cosas entonces? No, 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 que vayan mal, estamos localizando para una película. Ahora ya veremos a ver si la levantamos, que eso va a ser lo más difícil. Bueno, ¿y tú? ¿Tú no te digas que vas a viajar por el mundo y enseñar países? Sí, pero también visitamos los cementerios. Por cierto, ¿te sabes lo del ángel Fausto? ¿La leyenda? No. ¿La leyenda madrileña? Bueno, acompáñame que te vas a reír o te vas a echar. ¿Qué cosa más curiosa? Eleva un poquito tu mirada y dirás que en la crúpula está el ángel Fausto. Porque la gente, tenemos la costumbre de ir mirando hacia abajo. No miramos mucho hacia arriba y hay gente que pasa por aquí y que nunca lo ha visto. Lo malo no es no verle, es oírle. Dice la leyenda que cuando oyes la trompeta del santo es que algo malo te va a ocurrir a tu familia. Por eso cuando se reconstruyó, como verás, ahora tiene la trompeta en las piernas. Antes la llevaba en la boca. Yo, de todas formas, Miguel, si no te importa, porque yo a mí estas cosas me dan un poco de yo-yo. Vámonos, que todavía no la he oído y de salud no ando muy bien. Los grandes personajes resultan difíciles de localizar entre el inmenso bosque de cruces de la Almudena. Es más sencillo dar con ellos en el cementerio civil, donde yacen quienes vivieron sin religión. Las dos necrópolis vecinas contienen una parte esencial de nuestra memoria histórica. Los momentos más trágicos de la historia han quedado reflejados en cementerios. Así, las tumbas de guerra forman parte del pasado reciente de Berlín. En esta pequeña necrópolis reposan la mayoría de los soldados británicos, entre otros combatientes extranjeros que cayeron en las últimas batallas contra el nazismo. En este cementerio reposan los restos de 3.580 soldados, en su mayoría pertenecientes a las fuerzas aéreas. Perdieron su vida durante el bombardeo de Berlín en la Segunda Guerra Mundial. 2.680 tumbas de este camposanto pertenecen a soldados británicos. Todos los cementerios de guerra son parecidos, sobrios y ordenados, como si los caídos esperasen eternamente que sus generales vinieran a pasarles revista. Algunos de los rincones históricos más imponentes, ineludibles para los viajeros, son los antiguos camposantos. Uno de los mejores ejemplos es el cementerio judío de Praga. El hacinamiento de las tumbas, con miles de lápidas amontonadas unas sobre otras, responde al devenir atormentado de la comunidad hebrea. En realidad es curioso esto porque son como 12.000 lápidas aquí arriba que tú puedes ver, de difuntos de aquí del gueto judío, de las cuales 12.000 se pueden leer, o sea, como que puedes leer quién es. Y debajo, eso sí que es curioso porque se estima que en todo el territorio del cementerio hay como más de 100.000 personas enterradas en total. ¿Unas encima de otras? Sí, dicen que en algunos lugares hay hasta 11 capas, como que de personas enterradas unas encima de otras. Yo siempre digo, para mí es el cementerio más impresionante del mundo. La superposición de sepulcros se debió a que, durante tres siglos, esta parcela fue el único lugar de la capital checa donde se permitía enterrar a los judíos. El antiguo gueto de Praga desapareció, pero su cementerio se conservó. Quizás esta sea la tumba más famosa del cementerio, la del rabino Left. Dice la leyenda que él fue el creador del golem. Lo habitual es dejar un deseo en un papelito como este, pero nunca se puede pedir dinero y solo un deseo por persona. Tiene muchas peticiones que atender el espíritu del famoso rabino, matemático y astrónomo. Ojalá que sus ayudas le salgan mejor que el siniestro golem, el mítico monstruo de arcilla al que infundió vida para que defendiera el gueto y acabó rebelándose contra él. Uno de los sitios históricos de París menos frecuentado por los turistas es el enorme osario oculto en sus catacumbas. Se trata de un laberinto subterráneo formado por las galerías de una antigua cantera, donde a finales del siglo XVIII se depositaron seis millones de cadáveres que fueron extraídos de sus tumbas por razones de salud pública. En 1780 se cerró el cementerio más importante de París, los santos inocentes, y en 1785 decidieron traer aquí todas las osamentas. Además lleva abierto al público desde el siglo XIX. Trasladar tantos centenares de miles de osamentas costó varios años de trabajo y el discutible criterio empleado, despiezando los esqueletos para apilar los huesos, dio un aspecto macabro a esta enorme necrópolis de ciudadanos anónimos. Solo se permite recorrer una pequeña parte de los 300 kilómetros de túneles de las catacumbas, pero, aunque corto, se trata de un paseo inolvidable por un ambiente escatológico. A la salida, los vigilantes revisan las mochilas de los turistas, ya que algunos intentan robar restos humanos como si de simple souvenir se tratase. En Lisboa siempre se hicieron chistes sobre el nombre de su famoso cementerio de los placeres. ¿Acaso se llame así? Porque, según dicen los portugueses, es una necrópolis de ricos y famosos. Pero lo que más impresiona a sus visitantes es que los ataúdes quedan a la vista, dentro de los panteones, contra la universal costumbre de ocultarlos con lápidas o tabiques. Como curiosidad, aquí tenéis el mausoleo más grande de Europa. Esto demuestra que los ricos también se mueren. No caben dudas de que este camposanto es el que corresponde a una ciudad como Lisboa, tan propensa a la nostalgia como consciente de que ilusiones, goces y anhelos caben siempre en un cajón de madera y acaban en un sepulcro. Llamarle cementerio de los placeres supone un toque poético a Lopesoa y una ironía inteligente a los aramagos. Entre el conglomerado de cemento y cristal de sus rascacielos, Manhattan oculta varios pequeños cementerios históricos. Uno de los más célebres se encuentra en la cabecera de Wall Street, esa pequeña calle de Nueva York que alberga el mayor centro de especulación financiera del mundo. A un tiro de piedra de la bolsa se alza la Iglesia Episcopal de la Trinidad, pero en sus antiguos bancos de madera nunca se ve rezar a tiburones financieros. Estamos rodeados de cadáveres multimillonarios. Pues aquí el metro cuadrado de terreno es el más caro del mundo. El solar que ocupa el camposanto de la Trinidad es un objeto imposible de codicia inmobiliaria, porque no se puede desalojar a muertos tan prestigiosos como Robert Fulton, el inventor de la máquina de vapor. Como los norteamericanos revisten todo de orgullo patriótico, sobre los sepulcros famosos siempre abundan más las banderas que los ramos de flores. Muy cerca de Wall Street se encuentra la llamada Zona Cero, donde se alzaban las Torres Gemelas. La iglesia de St. Paul, situada a 100 metros del Wall Trade Center, permaneció milagrosamente intacta y sirvió de refugio a los 14.000 voluntarios que participaron en la búsqueda de restos humanos. Los visitantes contemplan las reliquias de bomberos y policías que rescataron supervivientes del atentado terrorista, pero casi nadie se interesa por el pequeño cementerio de St. Paul, donde están olvidadas las tumbas de un puñado de soñadores que lucharon por los ideales de la independencia norteamericana. Los cementerios tercermundistas ofrecen aspectos de gran interés para los viajeros que desean ir más allá de los tópicos rincones turísticos. En Chichicastenango nos cruzamos con un cortejo fúnebre. Seguirlo nos permitió descubrir el colorido característico de las tradiciones mortuorias de Guatemala. Según la cultura chiché, las sepulturas de los abuelos deben ser amarillas para invocar la protección del sol. La tumba del padre hay que pintarla de blanco, la de la madre de color turquesa, y a los hijos corresponden el azul o el rosa, según se trate de niños o niñas. En el cementerio asistimos a ceremonias ancestrales oficiadas por chamanes. Para decidir que ese ceremonio es que digamos, para, 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 digamos, es protección para Dios. para, también, hay que, hay que, hay que, hay que llamar el corazón de la tierra, porque aquí andamos, cagamos y orinamos, porque Santa Tierra, esa es la magra, nos da a todos, sea una que coma francés, pan, aquí, aquí, en la tierra que dan, arroz, frijoles, maíz. Incapaces de descifrar los significados de su vieja liturgia, contemplamos con el mayor respeto algunos rituales tan chocantes a ojos europeos como puede ser una misa gregoriana para los chamanes. Al cementerio de Ciudad de Guatemala fuimos en busca de un observatorio sobre el infierno, porque desde sus alturas se domina un más allá tremendamente real, uno de los mayores basureros de Centroamérica de cuyos desperdicios se alimentan centenares de miserables. ¡Mira, madre mía! ¡Madre mía! Los pequeños cementerios rara vez figuran en las guías turísticas, pero conviene preguntar por ellos, porque pueden hacerse hallazgos como este antiguo camposanto turco que encontramos en Capadocia. Su visita nos aportó interesantes datos sobre la simbología de la cultura funeraria del imperio otomano. En el cementerio de Uirgut podemos encontrar tumbas de la época otomana. Si la lápida está coronada con un turbante significa que en ella descansa un hombre. Si tiene un sombrero significa que el musulmán es sufí y si tiene un fez es que era un funcionario. Sin embargo, los adornos de las mujeres son mucho más delicados, con rosas, rosetones, flores, chales, por supuesto muy desgastados por el tiempo. Se dice que cada flor representa los hijos que ha tenido. 15 millones de egipcios malviven en infraviviendas. Un millón habita junto a los muertos en chabolas construidas entre tumbas y más de 50.000 tienen sus hogares en sepulturas. El cementerio habitado más famoso es Carafa, una necrópolis de El Cairo conocida como la ciudad de los muertos. Esta mujer nos ha abierto la puerta de esta parte de su casa. Parece un patio o algo así, del mausoleo. Vamos a ver si podemos ver el interior de la casa. Las costumbres funerarias egipcias hacen que los grandes panteones dispongan de salas donde las familias puedan acompañar a sus difuntos durante 40 días de duelo. Después, algunos propietarios admiten inquilinos a cambio de que cuiden el sepulcro. La mayoría están ocupados ilegalmente, carecen de todos los servicios, pero resultan más confortables que las chabolas de los suburbios. La vida sigue en la localidad de Leogán, epicentro del terremoto que devastó Haití en enero de 2010. La mayoría de sus gentes quedaron en el desamparo, con sus hogares reducidos a escombros. Los desastres naturales también se reflejan en los cementerios. En una sociedad que rinde culto a la muerte, no extraña que algunas sepulturas se reparen antes que las viviendas, ni tampoco que entre los símbolos cristianos aparezcan objetos rituales del vudú. Este es el altar del varón Samedí, el responsable de los muertos. Para hacer cualquier trabajo en el cementerio hay que pedirle permiso. El sagrado guardián del camino que las almas cruzan hacia la eternidad vigila la paz del cementerio, garantizando el descanso eterno de su parroquia. Cerca, en la intimidad de un peristilo, los sacerdotes del vudú invocan a los espíritus suplicando su protección para quienes siguen vivos. Son creencias de otras culturas que responden a las mismas necesidades humanas. A veces, un monumento fúnebre contradice las tradiciones culturales y las creencias religiosas más profundas. Es el caso de la insólita estupa budista, que recuerda las atrocidades cometidas por los gemeres rojos en Camboya. Cinco mil cráneos se apilan en un mausoleo concebido como una gigantesca urna de cristal en los campos de la muerte a una quincena de kilómetros de la ciudad de Phnom Penh. Hay otros miles de cementerios ignorados excavados en las tierras más empobrecidas y martirizadas del planeta. Lugares cuyos únicos visitantes extranjeros son los trabajadores humanitarios y algunos periodistas, como estas fosas de niños somalíes, fugitivos del hambre y la guerra, en el gigantesco campo de refugiados de Daadab, en el sureste de Kenia. Las arenas del desierto cubren a las criaturas más frágiles víctimas de la desnutrición, derrotadas en la lucha contra la muerte que se libra en los hospitales de campaña, o que ni siquiera llegan a ellos. Los entierran mirando la meca, cierran la tumba, se hacen unas oraciones y después no vuelven a visitar la tumba. La gente oculta los fallecimientos, porque sin formas de una muerte había que deducir en la cartilla de racionamiento, por así decirlo, una persona menos. En Buenos Aires, no solo son turistas quienes peregrinan al cementerio de La Chacarita, donde está la tumba de Carlos Gardel. Varias generaciones de admiradores han mantenido, durante más de 50 años, la tradición de poner un cigarrillo entre los dedos de la efigie de bronce del constantemente recordado cantor de tangos. Pero la necrópolis porteña, que ejerce una especial fascinación sobre el turismo, es la Recoleta. El sepulcro más visitado pertenece a la familia Duarte y contiene los restos de Eva Perón, el mayor mito político de Argentina. La demanda turística ha hecho que se organizen recorridos por sus cinco hectáreas cubiertas de imponentes grupos escultóricos. 90 de sus 4.800 mausoleos están declarados Monumento Nacional. Pero más allá del esplendor funerario, lo que más interesa a los visitantes son las siniestras leyendas urbanas que narran los guías. Y acá está enterrado un señor de nombre Alfredo Gat, que a raíz de una psicosis producida a principios del siglo XX, cuando una joven de 19 años fue enterrada viva en este cementerio, él había dejado en un escrito que a su muerte se realizara un sistema de apertura interior del ataúd con una campana que en caso de que él realmente fuera enterrado vivo por un ataque de catalepsia, pudiera hacerlo sonar y abrir su ataúd. En casi todos los lugares a los que viajamos solemos visitar algún cementerio. En ellos hemos descubierto cosas de gran interés. Por eso les animamos a que hagan ustedes lo mismo que nosotros. Oye, estoy viendo bien lo que estás diciendo, Miguel. ¿Qué estás? Sugiriendo a la gente que coja el coche, a los niños, a la suegra y se vean aquí los fines de semana y los traiga a un cementerio. Pero siempre con respeto. Es un sitio donde se puede aprender. Bueno, la verdad es que hay mucha historia en ellos. Sobre todo en cementerios como este. Bueno, pues... ¿Sabes qué? Que es un gustazo estar contigo, pero yo tengo que seguir trabajando. Tú ya lo estás haciendo, y de paso, pues vas comiéndote el tiempo. Pero mi tiempo vale oro. Oye, muchísimas gracias. No me has preguntado de qué va mi película. No, ya la veré en el cine. Bueno, si Dios quiere. Por lo menos, quienes pasen entre las tumbas tendrán la garantía de dar un paseo en paz en la proverbial y nostálgica paz de los cementerios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!